Señoras y señores, sin mucho más preámbulos Let's get ready to rumble Let's fucking go This holiday season comes a toy you'll simply die for Your new best friend is back with his signature stripes and lifelike eyes This good guy is always ready for some fun Ahí está, ahí está, ahí está Se metió abajo del palet, ¿te imaginabas ser un poder eso? Gente, no me lo pregunté, ¿pero hay nuevo mapa? Ah no, esto es Sormon, esto es la fogata, ahí siempre hay un motor y está la escalera, ¿verdad? Para, para, ¿quién soy? Para, 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 ¿cómo? Atrás mío, dame un segundo, perdón gente, si me... ¿Quién soy? Sé que soy medio tonto, pero permítanme ver esto de nuevo porque... Vas a tener que mantenerlo vigilado O sea, yo no manejo a Chucky Perdón gente, perdón, soy, soy, soy tonto y parece que... Vas a tener que mantenerlo vigilado Si lo pierdes de vista, no te preocupes Ok Él siempre... ¿Saben? ¿Saben lo que me llamó la atención y por qué retrocedí el trailer? Porque estamos viendo en la cámara Como alguien acaba de saltar el palet Lo acaban de notar, ¿verdad? Mira, mira, mira Somos... He'll always find his way back to you Bring home your friend until the end Cause if you don't You're... Dead You hear me Dead Dead Disassembly of parts, body and otherwise may be required O es un superviviente siguiendo a Chucky O sea, un survivor persiguiendo a Chucky, amigo Que está, está en problema este tipo Y esto sí en efecto Sermon Y sale el 28 El 28 de este mes viejo Vamos Hermano Está muy bien el trailer viejo Hace la publicidad de la primera película de Chucky viejo Un alento play No, 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 le voy a explicar ¿Sabes lo que yo pensaba? Porque Chucky no es más que un muñeco Un objeto del mundo real Poseído por un espíritu Y por un momento se me ocurrió Dije ¿Habran hecho que Chucky En realidad sea como El killer que ven los supervivientes Pero que en realidad vos sos el espíritu que maneja Chucky ¿Entendés? Me imaginé una mamada así Pero nada Creo que sos un superviviente persiguiéndolo Después de Chucky te amenazas y tal Pero bueno, nada Pero más duro que media luna Pará viejo, no metas a masa en esto No, no, una play que está diciendo Bueno, let's go Hermano ¿Qué es esa mierda, hermano? Me veo el peinado que tiene, boludo ¡Ay, no me jodas! ¡Ay, no me jodas! ¡Ay, no me jodas! Lo estamos viendo en tercera persona, boludo Esto es absolutamente nuevo, ¿eh? ¡Ay, loopear este muñeco! Lo que va a ser ¡Ay, loopear este muñeco! Lo que va a ser Es literalmente jugar contra Víctor, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Ok, sí soy, sí soy el espíritu ¡Mirá, mirá, mirá! Es como que el espíritu ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué estoy jugando? Ah, mirá, y esa debe ser mi obsesión De amigos para siempre Acabo de entrar en modo risa diabólica Mira, mira, pero, o sea Este tipo me tiene que loopear ¿Le llevo a dar? Es que de un paletazo Tené miedo de matar a Jackie, viejo A ver, este Si, si me ven tunelear un poquito Da igual, o sea Son bots Y quiero probar este killer A ver Entré en modo trocear Y besar Vamos por este No, viejo Pero esto es muy nuevo En Dead by Daylight, ¿eh? Esto se siente Me me estoy en modo Ah, se me fue Tiene, tiene un tiempo Lo tira Buah, que extraño se ve esto, viejo, ¿eh? Este killer sí que Sí que Se siente muy distinto Lo malo que el bot del orto este Te vea a través de la pared Y me va a loopear acá 25 minutos Y me va a dar vuelta la basura, ¿eh? Me siento jugando VHS, boludo No sabe, no sabe dónde cegarme, boludo ¿O qué? Oh ¡Ah! Se ve al espíritu atrás mío Ah, quizás sí Es exactamente lo que dije A ver Le acabo de pegar en este modo Pero no me queda claro Qué es lo que hace este modo todavía No, no se ve Ah, no se ve Yo creo que no me puede cegar Pues soy muy bajito ¿Loco? Ah, mira Me cago en todo No sé lo que hace risa diabólica, ¿eh? Me parece que es para meterme Debajo de palas y tal Y no mucho más Y... Dime, ¿a dónde se va este pelotudo? Pues metete a la casa, viejo Te voy a matar Señoras y señores Probando a Chucky Jugando contra bots Es que hacen el loop perfecto, viejo Ataque cargado Como el demo Ah, eso A ver Ay, no me jodas Eso sí Me salió como el culo, ¿eh? Pero con clic derecho Ataque cargado Mira, bobiega Ok, guapo Y esto me encanta Porque Lo agarro Y el espíritu Es como que sale del suelo Concha de la... Viejo, déjenme Me menea Me menea Esta pasa a ser mi obsesión Si igual le meto Pimapum a esto A ver Uy, no, amigo ¿Cómo se hace para esquivar eso? Porque hasta parece que puedo Le amago el bot Eso hay que probarlo Porque me lanzo Y puedo maniobrar todavía No es tanto como el de Mogorgo Me parece, viejo ¿Saben? Es verdad Tengo que pasar por abajo De un palet Tírenme un palet Por favor, viejo Entra en modo Jojojo Modo jojo Jojo Bien, tenemos tremaría Pero aquí el motor va a sonar en... Estos bots son eficientes No, lo siguiente En parapente Escúchame, loco Tírame el palet Que quiero pasar por abajo ¡Ay, no, hermano! Se pone bien loco Hermano Está rotardo este killer No se dejen engañar Porque los bots me tangen rusheando Porque Aparte de que yo soy medio medio Los bots son realmente buenos Loopeando y tal Y aparte son eficientes No, no, boludea No abren copre No hacen nada ¡Mira! ¡Guay! Hace un terrible salto, viejo Estoy campeando Estoy campeando No me di cuenta Pero estoy campeando, viejo Vale, en realidad Sí me di cuenta Quiero verte saltar una ventana A ver ¡Loco! Te voy a trocear, hermano A ver Le metió una mentira Vamos a saltar una ventana Para ver cómo lo hace Y hasta el ruido Que los turbis A ver Ah, pero si estoy en modo jaja Lo salta en sigilo Qué estado físico tiene este muñeco Vamos para arriba Vale Modo ninja Pero a ver ¿Pierde su radio de terror? Por eso estaría roto Pero eso sí ¡Fucking time! Dice ¡Uy, hermano! Me gustaría jugar contra este killer ¿Será que en la PTB puedo jugar contra este killer? Para saber cuál es la música de radio de terror Y tal, ¿saben? Le pegamos un golpe, sin más Es que, es que Es que este killer tiene pinta de que te estás siguiendo Y ves que el muñeco está a tres metros Y salta y ¡pum! Y se te acerca de golpe Tienes una maniobra muy similar al deterioro Al deterioro Cuando tira el golpe y aún así podés doblar un poquito ¿Entendés? Esto es botza apestoso Mira, aquí está, ¿eh? Ahí te... Una piñata Y a ver A ver si de acá le doy ¡Vamos! ¡No! ¡Mano! ¡No puede ser! ¡Memento Mori! A ver ¡Le tiro un martillo, boludo! ¡Le mete una patada! Es que va sacando herramientas Es literalmente muy caricaturesco Bueno Le quería pegar a uno Y le pegué a otro, viejo El memento Mori muy gracioso al principio Y después te... Cuando empieza a apuñalarle el cuello al Survivor Decidí, viejo, la verdad Se puso un poco dark La hueá Ah, muy bien ¿A dónde apunta eso, boludo? Bueno, memento Mori este A ver de nuevo Mira, mira, mira Le tiró un martillazo de entrada ¡Bum! ¡Ah! ¡Eso te pasa por jugar con muñecos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué the fuck is this? ¡La patada que le mete al final, viejo! ¡What the fuck! Bueno, me imagino que estarán por allá Vamos a cuidar lo motor A ver si lo puedo matar también Y ahora vamos a ver si puedo jugar en contra de Chucky Me gusta cómo el memento Mori empieza bien de sorpresa A ver Es que este salto me parece absurdamente largo A ver, vamos a ver qué tal está aquí el motor Y todavía no puedo creer que estoy manejando un killer En tercera persona O sea, imaginaba a mí con insidia Asomando la camarita Escondido acá Con insidia, wow Es que cuando salga, amigo Vamos a probar una de cosas ¿Entendés? Quiero ver las skins de Chucky, es verdad No la vimos, vamos a mirar las skins de Chucky ahora, amigo ¿Dónde coño crees que vas? A ver, activé esto No salta más rápido, me parece Creo que debí soltar el botón Porque si no sigue Y no tiene esto de que pega automáticamente Cuando te acerca alguien, ¿entendés? Vamos a ir por el otro, viejo Que si no me va a reparar este motor Y se me van a escapar y quiero matarlos ¿Ventana, amigo? ¿No? ¿Guapo? Sí, creo que todo es soltar el click, viejo El pallet, el pallet, dicen A ver, a ver, vamos a ver No tiro un pallet, viejo Quiero pasar por abajo de un pallet, amigo Es verdad, 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 verdad Tirame un pallet, boludo Hay uno, acá la vuelta igual Ahí está el otro, bien Ah, no hay pallet acá Che, escuchame una cosa, pelotón Me vas a lupiar acá, ¿en serio? ¿En serio? Tirame un pallet Mamá huevo Tirame un pallet A ver, vamos a colgarlo Es gracioso como el espíritu agarra al superviviente Y al muñeco a la vez At the same time Es bien pegué 18 el vocabulario Debe estar acá arriba el otro, ¿no? Vamos a dejar que salve igual Está ahí, está ahí Está ahí el El Adam, viejo Taquilla A ver la taquilla, ¿cómo la abre? Bien La abre como Víctor, ¿no? Se sube y abre las puertas O se sube y abre una, ¿no? A ver Ah, me cagó No la abre como... ¡Nothing! La abre desde abajo Mete sus insignificantes deditos, seguro Ok, bueno Intuitivo Delicioso Quiero que me tiren un pallet Ahí están A ver, vamos a perseguir a Adam Esta vez para luego colgarlo A la derecha Adam No, a la izquierda no hay pallet Troll Se ponen a loopear acá Y este loot lo hacen perfecto Qué asco, viejo Ah, la pared A ver cómo la rompe ¡Aaah! Te está persiguiendo este muñeco Y empieza a hacer eso Y te cagas encima Y... Piensen que no estamos escuchando Quiero emitir este pallet No estamos escuchando la música De persecución de... O radio de terror De cuando te persigue este bicho A la derecha, amigo Anda al pallet Eso, eso Me lo va a tirar Me lo va a tirar Ah, no me jodas Ah, no me jodas Las pelotas, hermano ¿Cómo es capaz de este killer? Ni siquiera en el shack Está tranquilo, eh Eso sí Tengo miedo al vitorio Toscano del orto Este me abre la puerta ya Pero bueno, nada Al carajo Bueno Se cierra la ventana ¡No se cierra, hermano! ¡Hiejo! Es que, boludo Este mapa es imposible, eh Y aparte Contra los bots menos ¿Están cero? Vamos a parar el carro Porque el vitorio Debe estar reparando Como un loco Allá está, mira A ver Voy a intentar meterle La mayor mentira Es que Hermano ¿Cómo te va a meter Ese, ese Ese golpe? No llegas Vamos a agarrarlo Y vamos a, vamos a mentiarlo Ya está, viejo Vamos a mentiarlo Y vamos a ver si Me me da el doctor ¿Qué hace, boludo? A ver Empieza el memento Muere y huele un martillo Así, a lo random Mira, mira ahí A ver ¿Cómo se cierra la escotilla? Es bien raro Este muñeco, viejo O sea Es divertido usarlo Es elocuente Pero Jugar contra él No lo sé Venía, Adam Escúchame una cosa Tiene que soltar el click Mirá vos, viejo Es eso Muy bien Señoras y señores Vamos a intentar ahora Jugar contra Chucky Vamos a intentar jugar Contra este personaje He quedado No, no, pero está bueno Está bueno, viejo Está en su prime El Dead by Dead Esta semana La verdad, viejo Skin, troll Vamos a mirar a la skin Ahora, la verdad Vamos a mirar a la skin Que no miramos No, se me ocurre Que skin puede tener No se me ocurre Debe ser De la nove Iba haciendo así Hermano Con el dedo Muevo la mano rápido Para desenfocarlo Y que no me detecte el agroímo Y tal Pero vieron, ¿no? Como hace con la mano Me muevo cada tanto Cada tanto Vea, ahí va, ahí va Como gana Papito Muevo la mano Muevo la mano Gracias por ver el video.